Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos en el último capítulo ya de Sniper Ghost Warriors 2 Y vamos a ver que ocurre al final del juego, porque este ya es el último vídeo, hemos matado a el... Parece que era Merinov, creo, y a ver que ocurre ahora A ver... Ajá, vale Como siempre se pilla Tengo ya ganas de quitarlo Ala, vale, fuera Último capítulo de este juego A ver que ocurre, un poco arriesgado, eh, hacer escalada por ahí Estarán agotados los pobres Vamos Tenemos que matar a mi ex compañero Vale, va, tú primero Lo que me gusta de este juego es que por lo menos los protagonistas no mueren, como en el Call of Duty en Modern Warfare Morir Morir Muere Toma Ala Que me da igual Me da igual Me da igual No encajamos tan bien ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Venga, que te ven por el culo Venga, tú primero Joder, macho No, 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 no Venga, muere Joder, macho Si te he disparado, cabrón A ver si puedo matar a ese ¿Cómo? 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 ¿Qué me estás contando? ¿Qué? Joder, macho Venga Venga Pero, tío, que te he disparado, hijo puta Joder, macho Que no hay manera, eh Me cago en la puta ¿Y mi compañero qué hace? ¡Mirarse los huevos! ¡Macho! 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 Ahí hay uno Y mi compañero A ver si Consigo matarlo No jodas Venga ¿A dónde estás? Ahí Venga No te me pares Por favor Compañero Vale ¡Moren! Toma Venga ¿Qué ganas tengo De pasarme el juego Vale, vale Lo que no sé Es dónde está el tío aquel Pero Hostia ¡Gilipollas! ¡Uf! Venga ¡Venga ¡Corre! ¡Hostia! ¡Arriba! 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 Joder ¡Joder macho! ¡Qué puntería! Nada más salir ¡Plaf! En toda la cara ¡Chau! ¡No! 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 ¡Venga! ¡No! 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 Joder, macho, como le cuesta, ¿eh? Hacer caso Venga, compañero Joder, macho, pero, a ver Es que esto ya es para tocar los huevos ¿Cómo le mato? ¿Cómo le mato? Si nada más salir Ya me está disparando Y con un tiro me mata Fuera Venga Venga Quiero matarlo Que hijo de puta ¿Y cómo coño paso? Un segundo Que me están llamando al móvil Hala, ya está A ver cómo Coño Joder No Joder, macho, es que es imposible Es imposible Es que es imposible Si me asomo, me mata Si me asomo, me mata Ah Venga Venga A ver Está disparando ahí Para matar a mi compañero Dejadme pensar un momento A ver Venga, corre Cojones, corre Pero el tío corre El enemigo ese Venga, tú corre Tú mátalo Porque tú eres invisible A sus ojos Que torre Ahí Vale, ¿qué más? A ver ¿Qué más? Yo traicionaría a este Y me iría con el otro Hombre, por pasta Venga Venga ¿Entras? Vale Joder Soy gilipollas Por favor Que sea desde ahí Donde Desde donde Tenga que continuar Vale Menos mal Vale A ver Bonitas vistas Vale Vale A ver Tendré que matar al de la izquierda ¿Por qué no pondré a este francotirador gilipollas? A ver Baja Amigo Tengo que matar los dos Uh ¿Quién me está mirando? ¿Quién me está mirando? ¿Ahora qué, tío? ¡Venga! No sé ni dónde estoy yo mirando Joder A ver Venga Se supone que debería de dispararle a alguien ¿Pero a quién? Si es que no ve ¡Hala! No ¡Qué torre! ¡Muere! ¡No! ¡Oh! 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 Uy Lo he perdido ¡Eh! Hay uno ahí dentro A ver si se vuelve a sumar ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Misión fallida ¿Pero qué cojones? ¿Qué cojones ha pasado? ¿Pero si no me ha disparado nadie ¿Es esa, no? Sí Venga ¿Qué cojones ha pasado? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué cojones ha pasado? Hola 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 Parece que ya se ha acabado el juego, ¿no? Pues sí Así acaba el juego Te cargas a tu ex amigo que sobrevive Y te llevas el paquete A casa Que era el arma biológica Pues así termina el juego, chicos Espero que os haya gustado este nuevo Vídeo Último vídeo de esta serie Espero que os haya gustado el juego La verdad es que es un juego bastante corto Y bueno, si os gustan los juegos de armas Tipo COD, Battlefield Pues yo os lo recomiendo Así que bueno, espero que os haya gustado Comentad, dadle a like, suscribiros Y hasta el próximo vídeo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!